Buenas tardes, estamos aquí en el encuentro, se encuentra Kansas City Royals y Tampa Bay. Estamos en la parte baja de la tercera, bateando Kansas City. Y se aumenta a batear Junior Calderón. Junior Calderón, que es un bate de fuerza, que tiene el equipo número 2 de Kansas City Royals. Vemos claramente que el piche no le quiere tirar nada por la zona a Calderón. Calderón que tiene una temporada excelente hasta ahora. El picheo es try el primero, la cuenta crecido. Un poquito alto de la zona, pero a la campaña como que le gustó ese picheo. 3-1, el conteo. Viene el lanzamiento y bolas altas. Va a ser Puebla para el Calderón y anota una carrera para Kansas City. Viene entrando Guillermo Quintana. Y viene a batear Rodrigo Rodríguez. Rodrigo que es un bateador con los picheos selectivos. Es un hombre que le gusta la zona de strike solamente. Se prepara el picheo. El picheo es bola bajita y afuera. Primera bola. El picheo de Tampa está corriendole a los bateadores. No le quiere vender nada a B. Viene el lanzamiento de bola alta a la segunda. Para Rodrigo Rodríguez. Ahí entra el catcher a hablar con su lanzador. Que no le quiere vender nada a los bateadores de Kansas. Se prepara el picheo. Bola alta allá afuera. Tercera bola. Tres-1 para Rodrigo Rodríguez. Sigue divorciado de la zona. El lanzador. Que... Como le dije, Rodríguez es un hombre que solo le hace swing a picheos que vengan por la zona. Sigue divorciado de la zona. Sigue divorciado. Y los bateadores de Kansas City son unos bateadores selectivos. Muy pocos hacen swing a los picheos fuera de la zona. Sale el manager a cambiar el lanzador. Entra José de los Santos a reemplazar a Samuel Cruz. Para Tampa Bay. Vemos aquí el cambio de picheos con las bases llenas a la domista del asusto. Ahora viene Javier Sánchez al bate. Que esperemos que agote un buen turno. Sánchez que es un bateador fino hacia la banda contraria. Sánchez que es de México. Muchacho que solo le hace swing. Como le sigue diciendo, el picheo solo que ten por la zona. El primer picheo es Treyas. Javier Sánchez. Sánchez que viene de una temporada donde ha demostrado el talento que tiene para esto de la pelota. Segundo nacimiento, bola la primera alta allá afuera. Un y uno el contrario. Hemos visto a los picheos de Tampa Bay un poquito divorciados de la zona. No le han querido vender nada a los bateadores de Kansas City. Viene el próximo picheo. Red. Se trae. Una bolidosa strike. Un poquito tímido Sánchez. Se ha dejado pasar dos picheos por el centro del plato. Sánchez sigue produciendo para la ofensiva de Kansas City. Conecta línea hacia el central donde anotan dos jugadores para seguir con la ventaja. Bueno, estamos aquí en la novena entrada con dos aos Kansas City y Roya a un aos de la victoria. Está pichando Kelvin de los Santos y bateando Juan Mata. Kelvin de los Santos es un lanzador que Kansas City utiliza mucho en este tipo de situaciones para cerrar partidos. Kelvin de los Santos que es un cerrador nato. En el primer picheo ya se trae el primero. Un hombre que siempre ataca la zona. Siempre se mantiene lanzando por la zona y agresivamente. Viene el próximo lanzamiento. Foul. Lo ha atacado dos veces con la bola rápida. De los Santos que es un muchacho oriundo de la vega. Viene el próximo lanzamiento. El conteo 0 y 2 para Juan Mata. En el próximo lanzamiento Roling a la decisión de esto. Omar Florentino la tiene. Tira primera. Sau. La victoria para Kansas City Roya. La victoria de Kansas City Roya. 9 a 2 contra Tampa Bay. Aquí tenemos a Omar Florentino y Javier Sánchez. Florentino, hoy pudiste conectar con el jorrón que cambió el juego para el equipo. ¿Puedes explicar qué buscabas en ese turno? Hacer un buen contacto. Gracias a Dios pude lograr sacar mi segunda bola, mi segunda unión de la temporada. Perfecto, Florentino. Y últimamente tus turnos te han salido con buen resultado. ¿Puedes explicar qué has hecho de diferencia al inicio de la temporada? No, enfocarme más a golpear la bola y todo me está saliendo bien. Gracias. Perfecto. Y Javier, hoy conectaste con dos hits y impulsaste dos carreras. ¿Puedes explicar qué buscabas en tus turnos en el juego de hoy? Pues nada, más que nada hacerme un buen contacto y seguir con el plan que hemos estado llevando con el torce de boteo. Y pues nada, tratar de darle a la bola y avanzar a mi compañero. Perfecto. Y Javier, hablando sobre el equipo, quedan en primer lugar con solamente tres semanas en la temporada regular. ¿Qué tiene que hacer el equipo para mantenerse en primer lugar? Más que nada seguir unidos como lo hemos venido haciendo y seguir enfocados y jugando juego por juego, que así es como se van hilando las cosas. Perfecto, gracias a los dos. Gracias.